Quiero que se vayan por la casa de nuevo. Llevo cuatro días preso. Con un coño juntamente. Pero ¿por qué lo mataste? ¿por qué tú dices que hay gusto? ¿Por qué tú dices que hay gusto? Dile la puñalada. Entonces ¿quién se la dio? Que caigas que ellos le daban a la puñalada. Al menor era por allá, en Camino del Medio. No. ¿Eh? Pero en Camino del Medio. Me acusan, me acusen que yo había hecho. Son otras 500. ¿De verdad? Yo tengo cuatro días aquí. Me tragué voluntariamente por toda mi casa.